y de manuel rodríguez paz con el 2 al número 36 entra también en el muy atrás cuando la pelota a través del costado el balón del Celta dentro del área el intento de el vicio al área el intento de Dani Martín por hacerse con esa pelota lo consigue el guardameta madrileño y el toque a través del costado derecho por parte del filial tocando Manu Rodríguez paz en la pelota pues apertura de nuevo intentando ganar la pelota vuelve a recuperar se va a cerrar el toque arriba cuidado el in... el toque al final...